Y donde vea ritmo y ambiente El talento cumbiambero está presente Ay mi mamá cumbia Ay mi mamá cumbia Bum, 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 bum Tú eres una diosa Bum, 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 bum Con la luna nueva ya comienza tu ritual Y empieza la magia cuando empiezas a bailar Pero ay mi mamá cumbia Bum, 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 bum Tú eres una diosa Bum, 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 bum Mueve tu pollera al sonido del tambor Y empieza la magia cuando toco mi acorde Pero ay... Bailaré, baila esta cumbia Bailaré con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, bailaré, baila esta cumbia Bailaré con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, 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 bailaré Y esto es sabor de cumbia Y se va para Music All Star Bailaré, 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 bailaré Bailaré, 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 bailaré Ay mi mamá cumbia Bum, 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 bum Tú eres una diosa Bum, 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 bum Mueve tu pollera Mueve tu pollera al sonido del tambor Y empieza la magia cuando toco mi acorde Pero ay... Bailaré, baila esta cumbia Bailaré con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, baila esta cumbia Bailaré con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Bailaré, baila esta cumbia Bailaré con la cintura Bailaré, baila esta cumbia Bailaré, baila esta cumbia Con mi talento seguiré Bailaré, baila esta cumbia Bailaré, baila esta cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Baila, baila, baila, baila!